y hoy día vamos a conversar sobre la gestión del Comité Pasaje 1 de los Keules, Jardines de Collado, aquí en Concepción con su presidenta, Maricel Caro. Bienvenido, senador. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, gran pepo. ¿Cómo estamos en este tropicón? Aquí está lloviendo y cayó la temperatura. ¿A lo mejor es muy temprano para pedir un pisco sour? Sí, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Por eso pregunto, no lo firmo, es una pregunta, no lo hacen ahora. Si no le estoy con un cafecito. Hoy día nos acompaña una... Yo quiero valorar mucho el rol que está haciendo Maricel Caro. ¿Cómo está Maricel? Maricel, bienvenida. Gracias. ¿Cómo se ha portado Maricel? Se ha portado bien. Yo soy testigo de que se ha portado bien. Estoy llamado Gran Peco. Pero muy bien, muy bien. Porque Maricel le puso el cascabel al gato. Eso no es fácil, porque a veces es fácil, en el fondo, manifestar una inquietud, manifestar un problema, pero cuando uno le dice, ya, ayúdeme, ahí empieza, digamos, a correrse el interesado. En el área chica. Exactamente. Lo que pasa es que la Maricel es vecina, bueno, ella es vecina del pasaje 1, los pebles jardines de allá. Entonces ella, en el mes de septiembre, el 11 de septiembre, a eso era, un cuarto para el cinco, me compartió una inquietud que ella tenía, ya, relativa al retiro de unos juegos infantiles en la plaza del pasaje, que estaban en mal estado, entonces estaban los fierros ahí, con la pinza para afuera, y en un estado que podía generar algún accidente, especialmente a los niños que iban a jugar, ¿ya? Entonces, en el mes de, en el mes de, estoy buscando la fecha aquí, pero hace un par de meses atrás, ellos habían, ellos, ella, ella en particular, había manifestado esta inquietud al municipio de Concepción, ¿ya? Y el municipio de Concepción había indicado, ¿cierto? Por medio de la unidad de gestión de riesgos y emergencias, que iba a hacer retiro de, que acusaba a recibo, y que iba a hacer retiro de estos juegos infantiles en mal estado, ¿eh? Propio de una dirección de gestión de riesgos, ¿ah? Entonces reconoció el problema, ¿cierto? Y, eh, el problema era, ¿cierto? Que en el conjunto residencial de los quebulos, los quebulos, sector de los lirios, hay una plaza con juegos de mal estado y muy precarios, y lo que quería era que se retiraran. Y, eh, y eso, finalmente, eh, no había ocurrido, ¿ya? Entonces, la, ella me escribió como vecina, ¿cierto? Y, eh, hicimos la gestión correspondiente, llegamos al encargado de, de esta unidad municipal, eh, y además, yo fijé una visita a terreno para confirmar de que se hiciera lo que se tenía que hacer. Entonces yo fijé mi visita a terreno para el jueves pasado, ¿cierto? Es decir, el jueves, en un minutito aquí, el jueves diecisiete, en la tarde, ¿ya? Eh, y además, lo que yo le encargué, Susi, a la María, y este es lo importante de vos, lo que yo le encargué a Mauriciel, era que para que pudiera ser más considerada por las instituciones, ¿ya? Y, eh, las autoridades de turno, eh, ellos se organizaran, porque ella estaba escribiendo en calidad de vecina, ¿no? En calidad de, de, de presidente de un comité, ¿ya? Entonces ella, ella era una vecina en donde estaba la plaza detrás de su casa, veía que esto ocurría, y expresó esta inquietud, ¿ya? Entonces, yo le sugerí igual que no solamente para cubrir este problema, sino también para poder desarrollar la infraestructura comunitaria de su sector y otros beneficios que eventualmente pudiesen, eh, querer se organizar, ¿ya? Entonces, eh, el día que fui a visitar, la, el que estuvo en terreno, que es el jueves pasado, a eso de las siete de la tarde, ¿ya? Eh, les volví a colocar este tema arriba de la mesa, y, eh, y estuvo disponible Maricel para tomar la presidencia de este, eh, comité en formación, en conjunto con otros vecinos, Gerardo Alarcón, Javier Cicil, Iván Rabanal, y Rony Saez, ¿ya? Y ellos, en el fondo, estuvieron disponibles para dar el paso, para dejar de ser vecinos desgregados, ¿ya? O no organizados, y pasar a conformar la directiva del nuevo comité pasaje 1 de los que unes jardines de Collado. Con completa formalización. O sea, están en proceso de formalización, pero ahora cuando la Maricel se dirige al municipio, o cuando va a conversar con alguna institución, ella es la presidenta del comité. Claro. Suena distinto, genera distintos resultados, ¿ya? ¿Me explico, no? Es un pequeño gran detalle para poder ayudar a desarrollar las comunidades. Y eso es porque, además, ya se lograron retirar los juegos, ¿ya? Además, cuando retiraron los juegos, dejaron un poquito sucio el lugar, así que la Maricel volvió a vehicular del amigo, ¿ya? Y el amigo reaccionó y sacó los restos que no había sacado. Pero ahora, como no teníamos nada, no queremos todo. Entonces, los vecinos quieren desmalezar un sector que está en el mismo... en el mismo paño, en público, digamos, y que es un foco de arañas, de ratones y otras cosas. Entonces, quieren que la dirección de servicio y ornato del municipio limpie eso. Y después, además, quieren mejorar la infraestructura. Quieren no solamente ahora que se hayan sacado los juegos, sino que se pongan nuevos juegos. Y en el sector donde está ese matorral, la cara del matorral, que es un pedazo de terreno que no es menor, que es municipal y puede desarrollar ahí una ampliación de la plaza o, eventualmente, el desarrollo de una infraestructura comunitaria que sea de interés común de los vecinos. Así que, la Maricel es una mujer valiente, mujer para varias cosas. Los hombres le sacan el... A la que venga realmente en estas cosas. Así que, tenemos una nueva presidente de una organización vecinal naciente, mi querida Maricel Caro. Así que, en este contexto, Maricel, no sé si quiere hacer algunos comentarios. Sí, la gestión fue muy rápido, eso es lo que me gustó. Y que viniera a ver, que nota el interés por ayudarnos. Entonces, eso fue muy bueno. Y yo, sin querer, para ser la presidenta de la Junta de Vecinos... Como que yo lo presioné un poquito. Claro. Y yo me gustó la idea, porque así los vecinos igual se hundieron más, aún mi mamá está empezando a meter todo el apoyo de lo que vaya a necesitar en el camino. Ese lugar, es un lugar que seguramente va a estar destinado, como estaba, digamos, anteriormente, a los niños, seguramente, Maricel, pero también a los adultos mayores, que ellos disfrutan mucho, digamos, cuando hay un espacio, un espacio como el que se pretende instalar en Jardines de Collao, ¿no? Sí. En el pasaje 1 de los Keules. En el pasaje 1 de los Keules. Sí, yo veía al niño jugar, y lamentablemente los todos estaban en mal estado, así que eso me tenía muy preocupada, porque en el pasado postulé a esto, para que los retiraran por lo mismo, porque era muy peligroso para ellos. Sí, y eso tal cual dice el senador y dice Maricel, la presidente del comité de pasaje 1 de los Keules, era muy peligroso, uno, y en segundo lugar, el trámite se realizó de manera exprés. Y eso es solamente gestión, Enrique. Así es, ahora, antes que la gestión vean el interés, yo creo que cuando uno de verdad quiere hacer algo, subrayo y quiere, la gestión fluye de manera mucho más rápida y eficiente. Entonces, efectivamente acá hubo una manifestación de una inquietud, la trabajamos, como aquí tengo que ser también sincero, en la gestión, Valentina Pávez, que es actual concejal de Concepción, fue también la que ayudó a poder recontactar a la unidad de gestión de riesgos y hacerle el acompañamiento al proceso para que se pudiera ejecutar. Ahora, de todas maneras, creo yo también que ayudó a que se pudiera ejecutar el asunto del hecho de que se sabía que iba a ir a terreno igual, porque yo acordé esta visita a terreno para poder observar, porque la primera conversación con Maricel fue el 11 de septiembre, y la visita a terreno yo la fijé para el 17 de octubre. Entonces, di un mes y seis días de plazo. Entonces, yo fijé una reunión. El mismo 11 de septiembre dije, voy a ir el 17 de octubre a las 7 de la tarde a este sector, a ver qué pasó. Y probablemente esa información tiene que haber fluido porque los trabajos se ejecutaron, pero se ejecutaron el 16 de octubre. El 16 de octubre. El año anterior, las días anteriores a mi terreno, se logró normalizar la situación. Porque si no, lo que iba a ocurrir, esto era que yo iba a recoger el asunto, iba a llegar a la conclusión de que se había comunicado por el conducto que correspondía hace un mes y seis días del problema, y todavía la cosa no seguía. Entonces, eso ya era, digamos, una ineficiencia en la gestión más sustantiva. Pero quiero reconocer al funcionario de esta cargo, el señor Mella, de la unidad de mí, no lo conozco. Y tampoco entré en contacto directo con él, sino que fue por medio de la concejal Valentina Pávez. Pero él finalmente hizo lo que tenía que hacer, normalizó el retiro de los juegos, evitó que después esto pudiera tener que hacerse con la fuerza porque un niño estuviera jugando y se clavara en un cierre oxidado y todas esas cosas. Entonces, evitamos que finalmente la rectificación de la situación se diera por la fuerza de los hechos. Y ahora, como no teníamos nada y no queremos todo, el grupo de vecinos se organizaron, conformaron este comité pasaje 1 de los quebles de Jardines de Collado, y van a ingresar en diciembre una carta al municipio para poder pedir el mejoramiento de esta estructura comunitaria del área pública que ellos tienen, que no es menor, es donde estaban los juegos en mal estado, y hay otro pedacito que hoy día tiene un sector de mucha maleza, que esperemos que se pueda desmalesar en el más corto plazo, pero que una vez que se retire la maleza, los vecinos quieren instalar nuevos juegos ahí, o eventualmente desarrollar algún tipo de infraestructura comunitaria que la comunidad considere que es pertinente y que el Plan Regulador Municipal permita poder instalar eso. Ahí parece muy bien. Estimados auditores, es que usted vive, estimado auditor o auditora, si usted vive en un sector y quiere mejorar los juegos, y quiere desarrollar o quiere mejorar las condiciones del área pública en donde usted reside, y no tienen una junta de vecinos, o la junta de vecinos es demasiado amplia y en el sector específico ustedes no logran que finalmente se hagan las cosas, entonces pueden organizarse, dentro de un área de una junta de vecinos pueden existir comités que tienen una comisión, una misión común específica, y puede ser el desarrollo del pasaje, o el desarrollo del sector, y en coordinación con la unidad general que existiera, organizarse, elegir su directiva, dejar la formalización en curso, es decir, dejar que se formalice, oficialice en paralelo, pero aun cuando esté en formalización o aun cuando esté desarrollando su personalidad jurídica, desde ya comenzar a trabajar, coordinarse con las autoridades, y ayudar a que las cosas pasen. Muy bien, se nos fue el tiempo lamentablemente en esta conversación tan interesante, tan productiva también, quiero agradecerle a Maricel Caro, del comité del pasaje 1, Los Keu y la Jardina de Goyao, que en Concepción, como presidente de este comité, muchas gracias Maricel por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Igual quiero agradecer al senador y a la concesiva de Valentina por las gestiones y por la ayuda que nos ha prestado. Y también muchas gracias al senador Don Enrique Enreselver y Herrera. Muchas gracias Enrique. Grande Pepo, un abrazo grande a usted, y también vuelvo a reforzar a mi querida Maricel Caro, la valiente, y también al resto de los valientes que la acompañaron en este buque, Gerardo Larcón, Javier Silicil, Iván Rabanán, y Don Roni Saez. Gracias.